A. Alfonsina Emerges de esa estancia silente, lúgubre y oscura Para plasmar tus versos haciendo eco en el universo Más allá del empíreo añil La levedad de tu alma eterna Trasciende a la muerte, se transforma, se transmuta En versos cálidos de amor, melancolías y recuerdos Soñadora en auroras ámbar Hoja de otoño y primavera Mecida al vaivén de la brisa Poetisa de soledad y amor Hay destinos que nacen siendo sueños Y si la muerte Solo es un liento donde se te dibuja y difumina En nanopartículas de ola azul Que viajan en el hábitat de Caliope Para inmortalizar allí tu alma nostálgica de poeta Colección 2021 Homenaje Autoría Rosier Derechos reservados de autor Colombiano Derechos reservados de autor Ređen en la audacia Derechos De la concealer Derechos